Bueno, ahora vamos a aprender cómo borrar registros de una tabla en una base de datos. Vamos a regresar con la tabla que ya teníamos antes, la tabla Clients. Si ejecuto esta consulta, tengo yo esta lista de clientes. Ahora, supongamos que yo quiero borrar uno de estos clientes o incluso varios, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo elimino información de aquí? Para eso tenemos una instrucción o un comando llamado DELETE FROM. El comando DELETE nos va a servir para eliminar registros. La sintaxis es simple. Escribimos DELETE FROM y a continuación escribimos el nombre de la tabla. En mi caso es CLIENTS. Ahora, si tú ejecutas por accidente o a propósito este comando así como está, lo que va a hacer SQL es eliminar todos los registros de la tabla en cuestión. Es por eso que UPDATE y DELETE son muy peligrosos de ejecutar si no se tiene cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como no le estás agregando una cláusula WHERE para filtrar los campos, o mejor dicho, los registros que vas a eliminar, lo que va a pasar aquí es que si tú ejecutas esto, todo se borra, ¿no? Para evitar eso, vamos a agregar una cláusula WHERE y a continuación una expresión booleana, o mejor dicho, una expresión que me diga qué registro o registros voy a eliminar. Si recordamos lo que hicimos en el video anterior, aquí yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo sé que CLIENTID es mi campo llave. Sus valores son únicos para cualquier registro de la tabla. Lo que quiere decir es que yo sé que si quiero eliminar a David Brown y le digo, ¿sabes qué? Elimina los clientes donde el nombre sea David Brown. Es probable que tenga más de una persona con ese nombre. Y puedo eliminar registros que no quería yo eliminar. Pero si quiero eliminar este en particular, puedo decir, ¿sabes qué? Donde CLIENTID sea igual que 5, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Escribimos el nombre del campo, CLIENTID, igual que 5 y punto y coma. Ahora, si yo ejecuto esta sentencia o esta instrucción de SQL, voy a eliminar de la tabla CLIENTS todos los registros cuyo CLIENTID sea igual a 5. En este caso solo tengo uno, David Brown. Vamos a ejecutarlo. Dice que la consulta se ejecutó exitosamente y los registros afectados son 1. Vamos a seleccionar otra vez los registros de la tabla. Y ahora voy a ver que David Brown ya dejó de existir. El registro con CLIENTID número 5 ya no existe. Ahora, algo muy importante que hay que notar aquí es que si yo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo elimino un ID? Si yo inserto otro registro dentro de esta tabla, el contador no va a utilizar de nuevo ese número. O sea, de forma automática, pues no. Ese número se va a quedar sin utilizar. Si yo vuelvo a insertar un dato, va a utilizar el número siguiente. ¿Puedo yo hacer una prueba a continuación? Insert into Clients. Y ahora voy a poner nada más un campo. Digamos que voy a poner First Name. Y eso es todo. O tal vez Last Name. Ahora que tengo estos dos campos que son los que voy a utilizar, necesito los valores. Y los valores tienen que ser de tipo texto porque ambos campos son de tipo texto, ¿no? Vamos a poner aquí Car. Y un apellido. Ahora, si yo inserto este registro, ¿qué ID, qué Client ID va a recibir? ¿Va a recibir 5 que quedó habilitado o el que sigue en la lista, no? Ya lo inserté. Se insertó con éxito. Y no, recibe el número 7. Recibe el número 7. Tiene valores nulos porque pues no ignoro cuáles son los valores para esos campos. Pero lo importante aquí es que el número 5 se quedó sin ser utilizado. Ahora, vamos a aprender cómo borrar más de un registro. Y esto es algo, pues, delicado, pero si se hace bien no pasa nada, ¿no? Vamos a hacer un poco de espacio aquí. Ahora, ¿qué tal si quiero eliminar yo el registro Jane Smith, tal vez, este, Sarah Williams y Jorge Escobar? Ahora, entonces, yo puedo notar que Jane Smith tiene el Client ID número 2, Sarah Williams tiene el número 4 y Jorge Escobar tiene el número 6. Entonces, vamos a hacer esto. En nuestra cláusula WHERE, vamos a bajarla a la siguiente línea para que haya más espacio, donde Client ID y en vez de ser una igualdad nada más, volvemos a recordar cómo utilizar la palabra reservada IN y entre paréntesis la lista de valores que se deben considerar como positivos para borrar los registros. O sea, aquí voy a poner todos los números de Client ID que me interesa borrar. En mi caso es 2, 4 y 6. 2, 4, 6. Si yo ejecuto esta sentencia así, lo que va a suceder es que van, voy a eliminar a Jane Smith, a Sarah Williams y a Jorge Escobar. Aquí me dice que afecté 3 registros. Si vuelvo a realizar la consulta, veo que ya eliminé 3 registros y solo me quedé con John Doe, Michael Johnson y Carl Smith. Ahora, vamos a ver qué pasa si ejecuto la consulta sin la cláusula WHERE. Si ejecutas esta consulta sin la cláusula WHERE, te dice registros afectados 3, o sea, todos los que estaban en la tabla. Y si vuelvo a hacer un select, ya no hay registros. Ahora, si la tabla está vacía, uno llegaría a pensar tal vez que va, como no hay ningún registro, puedes volver a meter más datos y el contador del client ID se va a reiniciar. Pero esto no pasa. En cada motor de base de datos, eso se maneja de forma un poco diferente de acuerdo a la implementación. Pero la regla de dedo es que no importa si tú borras todos los registros de la tabla, el número de client ID o el número de tu autoconsecutivo, de tu campo llave, siempre va a continuar desde el último número en el que te quedaste. Vamos a probar eso, mira. Otro, insert into, clients, y a continuación ponemos la lista de los parámetros que vamos a meter. O sea, yo creo que nada más va a ser first name por el momento. Y en values, los valores, entre paréntesis, solamente voy a meter un valor. Aquí, por ejemplo, podría ser este, no sé, vet. Si yo ejecuto esto una vez, ya inserté un nuevo registro. Y en este caso, creo que mi motor de base de datos sí está reiniciando la tabla completamente. Entonces, pero ojo, esto depende del motor de base de datos. En SQLite 3, por lo que veo, ya que no hay registros, como que volvió a reiniciar el contador. Pero ojo, esto no pasa en Oracle, por ejemplo, o en MySQL o en SQL Server. Ahí, por lo general, los contadores llevan un registro por un objeto aparte, ¿no? Eso se llama, este, pues contadores, ¿no? Secuencias, perdón. Se llaman secuencias en otros motores de base de datos. Pero ahora que estoy viendo aquí la implementación, veo que sí, está volviendo a empezar la inserción. Vamos a ejecutar el query varias veces. El nombre se puede repetir porque el nombre no es un valor único, pero todo lo demás sí. Entonces, veamos otra vez. Vuelvo a borrar todos los registros de la tabla Clients. Estoy en blanco. Vuelvo a insertar valores aquí tres veces. Vuelvo a consultar. Y sí, efectivamente se vuelve, en el caso de SQLite, acabo de comprobar ahorita porque no lo sabía, que el contador se reinicia. Pero, ojo, esto no pasa siempre. En la mayoría de los casos con otros motores de base de datos, la secuencia, que es el objeto que guarda en qué lugar se quedó la cuenta del Client ID o del campo llave, eso se guarda en un objeto aparte llamado secuencia. Pero, bueno, ahí están los peligros de ejecutar un Delete From sin un Where, ¿no? Te deshaces de toda la información de la tabla. Hay otro comando que de hecho hace precisamente esto, pero de una forma más eficiente. Y vamos a hablarlo a continuación. Se llama el comando Drop. Drop Table.